de la mañana. Seguridad es un titular de confirmado que dice que Caracas, la ciudad capital, registró más de 300 delitos durante 2023 según el Observatorio Venezolano de Violencia. Quisiéramos más que eso saber de tendencias porque, por ejemplo, el vicepresidente sectorial para la seguridad ciudadana y paz, Remigio Ceballos y Chazo, informó sobre la disminución de 31% en la incidencia delictiva durante la semana número 5 de este año, es decir, la primera semana de febrero. Algunos expertos han hecho énfasis en que los principales delitos son robo y, como se ha dicho suficientemente en este y otros espacios, delitos informáticos también. Para ello tenemos previsto conversar con dos. Ya tenemos a una de nuestras invitadas en el estudio. Ojalá se pueda incorporar en nuestro otro invitado. A quien tenemos es a Odalis Caldera, comisaria, abogada, experta en materia de seguridad y orden público. Comisaria, qué gusto saludarle y verla siempre. Siempre un gusto igualmente. Y un saludo a todos quienes escuchan en este momento. Comisaria, ¿qué registro manejan cifras oficiales, extraoficiales, del año 2023, de lo que ha transcurrido de 2024, para intentar entender la tendencia en términos de delito en nuestro país? Bueno, las cifras que conocemos son las publicadas por el Observatorio Venezolano de Violencia, que dirige el profesor Roberto Briseño. Sin embargo, cifras oficiales como tal no hemos conocido, salvo los porcentajes que ha dado a conocer el ente rector en materia de seguridad. Sin embargo, mira, hay algo que ha llamado la atención en estos últimos tiempos y siempre he recalcado que nos enteramos de muchos aspectos en materia de seguridad, de hechos que ocurren a través de lo publicado en redes sociales, en los diferentes chat, donde muchas personas denuncian y algunos casos en algunos medios también. Sin embargo, en estos últimos tiempos, Román, lo que más hemos visto publicado son los delitos que se dan en el medio intrafamiliar. Ok. Muchas personas y muchas colegas están en contra que me refiero a, porque es en el medio intrafamiliar, donde asesinan a la mujer, no por ser mujer, sino por las diferencias que tenga con la pareja, con el esposo, con la pareja. En muchas ocasiones han asesinado a la mujer, a los niños y se asesinan al sujeto. Hay muchos hechos de lesiones y que en muchos casos terminan en muerte. Como también, tú lo has referido, los delitos informáticos, las estafas están a la orden del día. Se ha incrementado el hurto, tanto en residencias como hurtos de vehículos, dejando por debajo el robo que hasta no hace mucho había un incremento importante del robo de vehículos. El robo en vía pública se ha mantenido, no en los números como conocíamos en años anteriores. ¿Secuestro sí bajó? Secuestro bajó. Secuestro bajó. ¿Y se ha mantenido a raya? Sí. De hecho que nos enteramos de hechos de secuestro cuando han aparecido los órganos que trabajan, investigan estos casos, como la división de secuestro del 6CPC o el CONAS de la Guardia Nacional, que han rescatado a alguien o que dan la noticia de que liberaron a una persona, pero realmente disminuyó considerablemente y sabemos que esto es a partir de la incursión en la Cota 905, en tejerías y en otras zonas. Sin embargo, uno que otro caso se da. Hay un caso que se manejó como secuestro porque en efecto es un secuestro y que lo dio a conocer anteayer el director del 6CPC con respecto a la niña, a la bebé, que fue llevada bajo engaño de una amiga de la madre de la bebé y la niña la rescataron en los teques. ¿Cuál es ese el destino de esa niña? Bueno, lo que dieron a conocer el director del 6CPC fue que iba a ser negociada a través de una banda de trata de personas, que es algo que también está pasando. De hecho que el 6CPC creó una división especial, especializada en lo que tiene que ver con trata de personas. Entonces, son situaciones que se han... Observas que han disminuido ciertos delitos, pero se han incrementado otros tipos de delitos y hay otras situaciones que se vienen dando también en las urbanizaciones, como son la incursión de delincuentes en estacionamientos, viviendas. Hay casos en que ingresan a la vivienda creyendo que está sola y se encuentra con personas, se convierte en un robo y en algunos casos en una situación de rehen. Cuando hablamos de trata de personas, es la comisaria de Alice Caldera que nos acompaña. Cuando hablamos de trata de personas, ¿cuál es el modus operandi? ¿Cómo seducen a la víctima? ¿Cómo captan a la persona? Hay un número importante de menores, sobre todo jóvenes, adolescentes. Siempre hay una muchacha, digo adolescente de 19, 20 años, que capta a niñas de 16, 17 años y femeninas como masculinas. Las capta con la promesa de que van a irse a otro país para tener mayor ingreso, van a poder ayudar a la familia y se las llevan. Les ofrecen incluso todavía esa modalidad que conocimos hace muchos años, le prometían que iban a ser modelos, que iban a ser famosas y aparecieron hasta en Europa. Pues hoy día está pasando. ¿Cuándo llegan a ese país? ¿Qué ocurre con ellos? Las inician en la prostitución. Y hemos conocido casos de bandas que han desarticulado en Colombia. Hubo hallazgos recién en España y desarticuló la policía civil, desarticuló una banda en España y donde habían varias inmigrantes entre esas venezolanas. Imagínate que les retienen los documentos, los pasaportes y luego bajo amenaza, ¿no? Les retienen el pasaporte, porque acá les pagan, sobre todo las que son ya mayores de 18 años, y se han visto casos de menores que los padres les autorizan porque están convencidos de que... Claro, porque también son engañados. Cierto. Entonces, son situaciones que se están dando y... Cuando ayer pensaba en esta conversación, comisaria, y recordando algunas otras durante el año 2023, y pensaba en el repunte de los últimos años de los delitos informáticos, decía, ¿pero por qué se estará haciendo...? Intenté ponerme en los zapatos de un delincuente. Y yo digo, ¿pero por qué es tan atractivo hoy cometer un delito informático? Y pensé, yo digo, bueno, probablemente el anonimato tenga algo que ver. Que me es muy fácil identificar a posibles víctimas porque nuestra vida la dejamos en las redes sociales. Porque puede realizarse un delito informático casi desde cualquier lugar. Sí. Me imagino que habrá un menor riesgo, todo ello conlleva un menor riesgo. ¿Por qué, le pregunto ahora sí a usted, por qué ese repunte de los últimos años? Bueno, para el ciberdelincuente, es un término que hemos venido usando en mucho tiempo, el doctor Dao y nuestro equipo, que es costo-beneficio para el delincuente. Tiene menos riesgo, corre menos riesgo, y por supuesto obtiene mayor ganancia. Entonces, las personas, porque no podemos obviar que estamos en una situación económica muy dura. Cada semana que vas al supermercado, te das cuenta que estás comprando los mismos artículos a mayor precio. Entonces, las personas caen en las cuestiones de las ofertas que hacen a través del chat. Bien por el WhatsApp, en el correo o Instagram, en cualquiera de estas modalidades en redes. La oferta engañosa sigue la fecha que estamos viviendo hoy día y aún se mantiene Marketplace. Marketplace se mantiene y sigue en las mismas situaciones de que la persona va a comprar un vehículo que puede costar, por decirte, 20 mil dólares y es una ganga en 9 mil dólares y las personas van, en muchas ocasiones van con la familia. Otro es un premio. Oye, el premio, el paquete chileno de los años 70, 80, vigente hoy a través de las redes, porque ese es el nuevo paquete chileno, esos premios. Y las personas caen en esto. Uno, comúnmente nosotros pasamos casi semanal, uno alerta respecto a las nuevas modalidades delictivas, sobre todo en la parte que tiene que ver con delitos informáticos. Y caen. Y entonces, no, que del banco me enviaron un código. El banco no te va a enviar un código, salvo que tú estés incluyendo algo y, por supuesto, te lo van a enviar a tu correo. Pero en esta situación de que vamos a actualizar todos sus datos y vamos a enviar un código, eso no existe. Se ha dado la recomendación con respecto a la aclaración en el WhatsApp. Coloque seguridad en dos pasos. La recomendación te la hace la misma empresa, el mismo WhatsApp. Sin embargo, las personas en la desesperación, en la creencia de que va a tener un ingreso, de que va a tener un premio, que va a comprar algo muy económico, lamentablemente, pues, cae y es engañada. Y los organismos de seguridad, comisario Caldera, han sabido ir respondiendo y adaptándose a cómo va mutando el delito. Por ejemplo, nos habla ahora de una división contra la trata de personas. Entiendo que la división contra delitos informáticos funciona muy bien. Eso es lo que entiendo. Sí. A ver. Así es. Entonces, ¿sí se han podido ir adaptando? Sí, se han ido adaptando. ¿A la mutación? En medio de todas estas cosas y que quizás hay menos oportunidades de que vayan al exterior, como en la época en que uno se formó, que eso era una constante, los cursos en el exterior actualizándose sobre las diferentes modalidades. Pero tú acudes a la división de delitos informáticos y hay un personal capacitado en el área que responde, que atiende, bien solicitó, pues, con las personas que son víctimas. Y también hacen saber a la ciudadanía respecto a las nuevas modalidades, envían alertas para que las personas no sean víctimas de ese delito. Pero sí están bien actualizados y hay un equipo verdaderamente que atiende. Por eso es que nosotros insistimos, acude, formula la denuncia, porque de esa manera, en muchas ocasiones hablamos de la impunidad, porque sabemos que hay una situación, un quiebre en ese sentido. Sin embargo, si las personas no denuncian, no hay casuística. Y si no hay casuística, entonces, ¿cómo se va a determinar? No solo en delitos informáticos, sino también en los robos, en los hurtos. Personas que le hurtan el teléfono y lo deja pasar. Y después es llamada porque está involucrada en un homicidio, un secuestro, un robo. Y es porque el teléfono, el equipo está involucrado. Entonces, es importante esto, que hay personal capacitado, formado en el área para atender estos casos. Cuando hablamos de esos delitos informáticos y del control, del freno a los delitos informáticos, ¿ha tenido algo que ver esa intervención que se ha hecho en algunas cárceles, prisiones del país? ¿Eso ha ayudado, ha colaborado a frenar? Con respecto a la extorsión, sí. Porque el gran porcentaje de las extorsiones se daban desde los centros penitenciarios. Eso es innegable. La gran mayoría de las extorsiones. Como también otros tipos de delitos, porque contaban con unos equipos de avanzada dentro de algunos de los centros penitenciarios. Entonces, considerablemente ha bajado la extorsión. Y que uno se preguntaba, o sea, siempre nos preguntábamos, porque yo recuerdo, y ya hace bastante tiempo que estuve en el Zulia, pero cuando se quiso colocar los inhibidores de señal de telefonía celular, no nos permitieron que lo iban a montar desde la gobernación del Zulia. Pero eso es algo bien relevante e importante, porque tenían un centro de operaciones en diferentes centros penitenciarios que realizaban en estas llamadas. ¿Quién se negó a instalar eso? Bueno, en su momento... ¿No quería el gobernador del estado? En ese área, en el Zulia, nos manifestó que era quitarle los derechos a los privados de libertad. ¿Pero es derecho a un privado de libertad tener un teléfono en la cárcel? No, es que no estaba permitido. Entonces, a todas estas, uno también piensa, y es sobre lo que hemos sostenido siempre una posición, donde están los derechos de las víctimas. Entonces, aspectos como estos, pues, que de una u otra manera, a través de la intervención, a través de los procedimientos que han adelantado en estos centros, han bajado no solo en lo que tiene que ver con extorsión, sino otro tipo de delitos que desde las cárceles organizaban, planificaban y ejecutaban. Por cierto, y ya que mencionamos esos centros de reclusión, les recuerdo que estamos conversando con la comisaria Odalis Caldera. ¿Qué hay de las personas que se encontrarán recluidas en esos centros que han cerrado? Porque, a ver, se cierran centros, centros en los que había hacinamiento, pero los otros están igualmente sobrepasados en su capacidad. Entonces, ¿a dónde van a dar todas estas personas que están privadas de libertad? Sí, bueno, el doctor Carlos, de entrada en la libertad, él ha levantado un informe respecto a esto. Porque no hay que negar, Román, que son seres humanos. Son seres humanos que cometieron delitos y que requieren de una atención, de un tratamiento, de un proceso para reincorporarlos a la sociedad una vez, una vez que hayan cumplido su sentencia, cuando sean sentenciados, porque sabemos que es lento el proceso penal en Venezuela. Pero es una pregunta que yo particularmente me la hago. ¿Dónde están? ¿Dónde están? Porque verdaderamente, públicamente o oficialmente, no se ha dicho dónde están. Porque además, hace muy poco tiempo se propuso el uso de unos brazaletes electrónicos para que algunos privados de libertad, por delitos menores, pudieran estar en casa. Es decir, cumplir su condena en casa. Pregunto, ¿en un país como Venezuela eso es viable? ¿El costo del equipo? ¿El costo de la infraestructura para su control? ¿El personal y la formación? ¿Estos brazaletes electrónicos son viables en Venezuela? ¿En grandes cantidades, de forma masiva? Mira, bueno, dada la situación, país, hablando desde el punto de vista económico, independientemente de que es cierto, a un ente le dan las partidas para determinadas labores. Y las partidas que son para obras, tiene que ser para ello, porque si lo invierten a lo que es de emergencia, pudiera ser investigado. Y de eso tenemos ya historia con Venezuela. Entonces, lo de los brazaletes pudiera ser para aquellas personas que han sido sentenciadas, que están en su proceso de pagar la sentencia, de estar penados, dan la libertad condicional, que es una etapa dentro del proceso de cumplimiento de pena, y pudieran colocarle un brazalete porque salen con una libertad condicional, ya pagó parte de la pena. Pero esto, lo que pasa es que cuando hablamos de estos delitos menores, Román, se ha convertido en una situación que, por ejemplo, el Código Organizado y Procesal Penal contempla que si una persona tiene registros policiales, registros policiales, y es detenida por otro delito, no debería tener ningún tipo de beneficio. Entiendo. Y sin embargo, otorgan, porque es un hurto, porque es un robo menor. Entonces, son cuestiones que... Es innegable que hay una gran cantidad de hechos, de hurtos simples, de robos, entre otros de los delitos que cometen, y que salir toda esa gente a la calle es a seguir cometiendo delitos. Ah, que no vas a poder salir del área metropolitana porque tienes un brazalete. Pero ¿dónde están los oficiales de cumplimiento para que estén...? Porque tienen que estar supervisados por un oficial de cumplimiento que esté pendiente de que no salgan del área. Que alguien sepa dónde está ese brazalete con esa persona. De que si es detenido por un delito de violación, entonces no puede acercarse a colegios, a parques. Son cuestiones que le hemos visto que se cumplen en otros países, y sé que muchas personas lo han visto en películas. Pero no lo imagino, acá primero tendríamos que acelerar los procesos penales. No se trata de sacar a todos los privados de libertad en libertad, sino sencillamente de que se haga el proceso, que se indemnice primeramente a la víctima. Cuando hablabas un instante, comisaria, de la publicación de información, ¿eso a través de qué vía lo hacen ustedes, su equipo, el doctor Dao? ¿O a través de qué plataforma publican información de seguridad? Bueno, cuando se trata de alerta, se hace público a través del X. Exacto, ante Twitter. Ante Twitter, sí. Nosotros tenemos los que son nuestros aliados, a quienes brindamos asesoría constante 24-7, y que también le hacemos llegar información, las nuevas modalidades. Pero el alerta, tratamos de hacerlo lo más público posible para que le llegue a todos. Y si alguien está interesado en contactarles, ¿cuál sería la vía? ¿Página en Instagram, correo electrónico, página web? ¿Cuál podría ser? Bueno, en este sentido está el... Odaliz Caldera. Ok, la cuenta en X. En X. Odaliz Caldera 1, y el otro es Miguel Dao. Y Miguel Dao. ¿Ah, sí? Esas serían las dos. Finalmente, y con base en los delitos que han venido en aumento o que se han mantenido, ¿qué recomendación hacerle a la gente hoy, para este fin de semana, para el mes de marzo, para este año? Mira, hay algo que tiene que ver con la convivencia. Puedo hablarlo por Baruta, que lo conozco muy bien. Lo que es estar... Primero, respetar las normas. En muchos condominios, y es bueno que lo diga, porque en muchos condominios las personas viven como si... Son ellas solas las que viven en ese condominio. Y entonces no lances botellas. Suena horrible, pero no lances botellas por el bajante porque se corta el asistente que nos apoya. O sea, no estaciones donde no te corresponde. Y ahí el puesto de visitante respeta lo que es momentáneo. La música. La música. Muchos aspectos que hay que respetar, convencer desde la convivencia. Lo otro es los chats en las organizaciones. ¿Cómo está funcionando? La policía de Baruta, en estos días... Y ahí digo, si tú estás en el chat, y está pasando una casa, que fue en una organización dentro del municipio de Baruta, y una vecina observó un camión y unos señores que se bajaron, y era de noche, los señores de ahí, y ella pregunta, ¿algún vecino está...? Ninguno contestó. Ella llamó al cuadrante. Entonces, créeme que en cuatro minutos estaba la supervisora, Dionis, en el sector. Y salió el vecino. Ay, no, mire, son unas personas que me están ayudando a cargar unas cosas. Y les dije que durmieran allí. Responde antes, porque el supervisor tuvo que trasladarse con otra unidad. Entonces, hay una comunicación, lo vital y lo necesario. Sito el ejemplo porque es necesario que estemos coordinados. En este momento, cuando hablamos de seguridad, la que verdaderamente resalta es la seguridad privada, que está llevando adelante una actividad bien importante para las empresas, para los ciudadanos, para las comunidades, como también, pues, en algunos municipios, y no solo hoy, no te hablo de la área metropolitana, porque en el Atillo también es un ejemplo, un modelo. O así como lo es Baruta, algunas partes en Chacao, y algunas partes también en el municipio Sucre. También te hablo de algunos sitios en Maracaibo. Independiente de allí, a pesar de la dureza y lo triste que están viviendo en Maracaibo, con el problema de la luz, el problema del agua, entre otros. Pero también en otras zonas de Venezuela, que la policía municipal está respondiendo y que la policía de investigación también está respondiendo. Entonces, lo que tenemos es que articular esfuerzos, estar atentos, las puertas de acceso, no estar, como dicen los delincuentes, no estés pagando, porque todavía hay personas que llegan a despedirte en la puerta y se quedan dentro del vehículo, o que van estudiando por el celular y el motorizado pasa con un parrillero, eso está pasando ahorita en las vías, y le dan en el vidrio y le quitan. Y lo otro, bueno, hay algunas novedades con respecto a personas que van en la autopista y de repente una unidad moto con funcionarios policiales uniformados, entonces le paran la marcha y rozan el vehículo y dicen, me atropellaste. Eso fue un caso que nos reportaron hace poco y que nosotros lo que queremos es, oye, alertar a los supervisores de los organismos de seguridad. La Policía Nacional es una policía que está a nivel nacional y es necesario que sus funcionarios sean supervisados, y sobre todo en las vías rápidas. Y tenemos que conocer las leyes, es decir, no estar pagando bien por una parte, pero luego conocer las leyes para que no ocurran excesos como este video que se hizo viral de este funcionario solicitando una licencia especial de motos de alta cilindra. No existe. No, no existe. Dos días, nosotros lo tratamos el programa, dos, tres días después apareció un comunicado del INTT aclarando que no hace falta más que una licencia de segundo grado y el resto lo hicieron. Y ellos fueron, se les inició su averiguación administrativa y el director de la policía dio respuesta, porque es que de eso se trata, denuncia, a saber, acude a cada organismo policial, él tiene una unidad de desviaciones policiales. Ahí el ciudadano asiste, porque si no... Deben tener mucho trabajo algunos, ¿no? Sí, sí lo tienen. Y atiende la fiscalía en materia que tiene que ver con esto. Comisaria, agradecido siempre por su tiempo, su visita, qué bueno verla bien. Bueno, siempre a la orden y que Dios los bendiga. Amén. Feliz fin de semana. Amén. Muchísimas gracias, Odaleis Caldera, comisaria, abogada, experta en materia de seguridad y orden público. Le ponemos algo de música al espacio, Pretenders, y el tema, no me malinterpreces. Don't get me wrong. Empezamos el año en su compañía. Circuito Éxitos. Caracas, Maracay, Puerto La Cruz, Puerto Ordaz, Marquisimeto, El Vigía, Guarenas Guatine, Mérida, Táchira, Margarita, Maracaibo, Maturín. Circuito Éxitos. Melodías de siempre. Sonidos en primera fila. No. 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.